¿Qué tal mis amigos? Soy tu amigo Fabián de FM Electronics y el día de hoy tengo un video más para ti. Este video que vamos a hacer el día de hoy es con este sistema de la marca alemana HK Audio. Tengo en la parte de arriba lo que es la bocina para los medios, el modelo es el LTS. Y en la parte de abajo tengo lo que es el Sub 4000. Este sistema es un sistema que es amplificado y que nos han estado preguntando mucho por el BASE. En un video anterior ya te habíamos mostrado lo que era el sistema de los medios. Habíamos destapado la caja, habíamos usado los componentes y el día de hoy en este video vamos a hacer esta revisión a lo que es el bajo. Y vamos a destaparlo, mostrarte sus componentes y todo lo que a ti te gusta ver cuando destapamos las bocinas. Así es que no te olvides de suscribirte al canal, comparte los videos y vamos a ver el video. Pues mis amigos tengo aquí ya lo que es la bocina HK Audio modelo 4000A. Este es un Sub Base, una bocina para graves, la cual está fabricada en Alemania desde la marca HK Audio. Una marca que es muy conocida ya por muchos de ustedes, por algunos de ustedes todavía no es muy conocida. Pero pues por eso estamos haciendo este video para que ustedes conozcan este sistema de graves. Y mira el día de hoy estoy aquí hincado porque en realidad esta bocina es una bocina muy chaparrita. Pero es muy potente, es chaparra, muy potente, pero algo que he notado es que está algo profunda hacia la parte de atrás. Entonces eso me quiero, quiero pensar que eso es lo que hace que tenga ese sonido muy bueno. En cuanto a potencia dice el fabricante que tiene 1200 watts. Se me hace un poquito bajo a lo que dice el fabricante. Pero últimamente he visto las características de muchos sistemas para graves en los cuales marcan watts con poca potencia. Pero el sonido que generan es mucho mayor. Entonces a lo que ellos dicen son 1200 watts. Se están dando 135 decibeles. Y trabaja a una frecuencia desde los 30 Hz hasta los 100 Hz. Entonces vamos a, te voy a mostrar las medidas porque es algo que siempre me preguntan en los videos. ¿Cuáles son las medidas? Si las puedo compartir. Mira, si lo ponemos así como está este sistema, nos da 20 pulgadas, 20 pulgadas de alto, de ancho. Tenemos por acá 35 pulgadas de ancho y vamos a checar la profundidad. Desde el centro, si lo tomamos desde aquí del centro de la bocina, nos está dando 32 pulgadas de profundidad. Ahora, este sistema lo podemos trabajar hacia acostado o lo podemos trabajar también levantado. Hacia acostado vienen sus manijas y en esta sección, déjame acercar la cámara para que te muestre bien. Hacia acostado podemos ver lo que son las agarraderas. Podemos ver esta sección que viene rupteada para que puedas montar otro grave encima de este. Y viene esta sección aquí para que puedas poner el tubo. Y te das cuenta, es de tornillo. Mira, ahí ya lo levanté. Y de este lado también cuenta con lo que es esta sección así, rupteada. Sus manijas y también lo que es la base para que pongas el tubo para colocar la bocina de los medios, como la que tengo acá. Ahí la puedes colocar por medio de un tubo y así podrías armar lo que es tu sistema. Vamos a checar la parte de atrás. Mira, esta es la parte posterior de la bocina, o sea, la parte de atrás. Aquí podemos ver el logotipo de la marca HK Audio. Ahí está. Esta es la parte de atrás de nuestra bocina. Aquí podemos observar primero lo que es el logotipo. El modelo que es Liner Sub 4000A. Esto quiere decir, la A quiere decir que es amplificado. Y aquí vamos a observar lo que son las partes que vienen aquí. Primero tenemos lo que es el volumen, la ganancia. La configuración que sería si tenemos una bocina y un medio. Dos bocinas para graves y un medio. ¿Cómo queremos manejarlo? Dice Sub, Low o solamente Sub. Y si queremos hacer un Pace. Cero grado, 180. Aquí, aquí entraríamos. Esta sería la sección de entrada. Si queremos que salga el sonido tal cual viene de nuestra consola o procesador, lo pasaremos de aquí para poder sacarlo. O en su caso, si quieres que salga de allá con lo que es el corte de frecuencia, lo tendrías que conectar de aquí hacia tus medios. Entonces, el sistema de encendido es su conexión. Algo que también me pregunto mucho es el peso. El peso de esta bocina es aproximadamente de 60 kilogramos, algo así como 130 libras. Y el precio, el precio del día de hoy, en mayo de 2023, es el precio que dice el fabricante para venta, es de 2.600 dólares, algo así como 51, 52 mil pesos mexicanos. Y pues vamos a destaparlo para poder mostrarte bien si es de una bocina o es de dos bocinas. Pues ya destapamos lo que es el cajón de la marca HK Audio modelo Sub4000. Ya quitamos la parrilla. Ahora acompáñame a descubrir cuántas bocinas en realidad tiene la parte de adentro. Este cajón es muy potente. Podemos observar el sistema que trabaja este Sub de la marca HK Audio modelo 4000A. es un bajo, tiene un sonido muy bueno. Es un bajo el cual nos dice el fabricante que nos entrega 1200 watts, 135 decibeles máximo, 137. Vamos a subir aquí un poquito de brillo. Y mira, aquí podemos observar. Esta es la salida de aire que viene en la parte de en medio. Aquí está tapada esta sección. Vamos a subirle el brillo porque eso está muy, muy oscuro. Por acá. Es más, vamos a voltearlo para que podamos observar bien. Mira, aquí a lo lejos podemos ver que cuenta con una bocina que está en la parte de adentro y allá en la tela acústica. Pero para tener una mejor vista vamos a voltearlo. Pues ya volteamos lo que es nuestra bocina HK Audio modelo 4000A. Esta bocina que es muy potente y vamos descubriendo que cuenta con un solo componente. Este es un componente de 18 pulgadas. El cual tiene triple suspensión. Para poder generar así un base más profundo. Aquí podemos observar, esta sería la salida de aire que queda en la parte de en medio. En la parte de ahí abajo podemos observar que tiene su tela acústica para tener una reflexión del sonido hacia este lado. Mis amigos, pues ya terminé de quitarle estos tornillos a lo que es el driver, a lo que es la bocinita. Y lo tengo aquí ya listo para que tú lo observes. Mira, a primera vista pues es un sistema de 4 pulgadas, es 18 pulgadas con una bobina de 4 pulgadas. Este tipo de bocina la podemos observar como en sistemas BNC, como sistemas Jorbil, como sistema RCF. Es casi el mismo sistema de componente que están utilizando. Déjame acercar la cámara para que puedas verla más a detalle. Mira, aquí más a detalle te muestro lo que es la bocina que trae este cajón, esta caja acústica de la marca HK Audio. Como te comento, es un sistema muy parecido a los RCF, a los Jorbil. Con un cono duro. Tiene lo que es silicón en las trencillas, para que con tanto beige no se dañen tan fácilmente. Vamos a checarla acá. Tiene imán de ferrita. Y pues como te digo, tiene un sonido muy muy bueno. Vamos a terminar hasta aquí este video. Aquí te mostré las características, el componente que trae esta bocina para bajos de la marca HK Audio. Modelo Sub 4000. Como te comento, es una bocina muy potente. En realidad tiene un sonido muy muy bueno. Y si te gustaría escuchar la prueba de sonido, pues déjame en los comentarios. Déjame ahí que quieres la prueba de sonido y vamos a tomarlo en cuenta para un siguiente video. De igual manera puedes ver nuestros demás videos, como el video que tenemos de las bocinas de medios HK Audio LTSA. Recuerda, soy Fabián de FM Electronics. Si necesitas esta bocina, la tenemos disponible en nuestra página web, fmelectronics.net. En la parte de abajo, en la descripción del video, ahí puedes encontrar nuestros medios de contacto. Si gustas, danos una llamada y que podamos dar una buena cotización. Recuerda, nos vemos en un siguiente video. Gracias. 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 Gracias.